Ok, muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a los que están viendo por internet esta mañana. Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 15. Eso para mí ha sido un tremendo capítulo lleno de doctrina, enseñanza bíblica, y reafirmando la fe que nosotros tenemos. Entonces, quiero empezar con versículo 11, Hechos 15, versículo 11. Ahora está teniendo un concilio en Jerusalén. El pastor principal de la iglesia es Jacobo, también se llama Santiago en la Biblia. Es el medio hermano de Jesús, y es un hombre muy entregado a Dios. Él es el pastor principal. Pero están reunidos todos los apóstoles, y están considerando la pregunta una duda que algunos levantaron. Algunos estaban ganando almas, estaban viendo miles de personas salvos y bautizados. Pero luego levantan un grupo de fariseos, y empiezan a dudar de la salvación de los convertidos. Algo que sucede en una iglesia que gane almas. El diablo va a atacar, y va a empezar a meter dudas en la mente de la gente. ¿Realmente son salvos esas personas? Realmente vale la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto trabajo, para ver gente salvo y bautizado. Dudamos de la sinceridad de esos convertidos. Eso no es nada nuevo. Recuerda, Ecclesiastes enseña, no hay nada nuevo debajo del sol. El diablo simplemente pone la misma material en otro paquete. Pero es la misma basura que él ha estado vendiendo por seis mil años ahora. Entonces, ellos empiezan a dudar de la salvación de la gente. Empiezan a decir, necesario ser circuncisado, hacer buenas obras, guardar la ley de Moisés, o realmente tú no eres salvo. Y ahora, en versículo 11, Pedro está hablando. Y dicen aquí, versículo 7, después de mucha discusión, Pedro levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Ahora, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera o igual modo que ellos. Entonces, Pedro está diciendo, hermanos, todos recuerden, nosotros sabemos, somos salvos por la gracia de Dios. Para mí es mucha seguridad saber que estamos en lo correcto en cuanto a nuestra doctrina. Y Pedro está recordando a los hermanos, todos los que van al cielo van a ir por la gracia de Dios que llega por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, toda la multitud cayó y oyó a Bernabé y a Pablo que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y no vamos a repetir todo eso, lo hablamos la semana pasada, pero Dios dio milagros en señales para confirmar la palabra de Dios y confirmar la doctrina era de Dios. Algunos dicen, ¿por qué Dios no hace tantos milagros y señales hoy en día? Porque la palabra de Dios ya ha sido confirmado. Tú no tienes que casarse cada ocho días para confirmar tu amor a su esposa. La boda es una vez. Francamente, hermanos, espero que no se moleste conmigo. Pero a veces gente llega conmigo, pastor, quiero hacer la boda de plata. Ahora quiero hacer la boda de oro. Queremos renovar nuestros votos. Yo realmente no creo en eso. Yo me casé con hermana Debbie. Una vez es suficiente. Yo no quiero gastar en otra boda. Yo estuve en serio cuando di mis votos, cuando di mis promesas a Debbie. Ella estuvo en serio conmigo. Y nosotros a través de los años hemos comprobado nuestro amor el uno al otro. No tengo que hacer otra boda. Con una es suficiente. Yo no tengo que renovar. Ahora, si tú lo quieres hacer, adelante. Ahora, pido a un asistente pastor que lo haga. Yo en lo personal hago una sola boda. También hago un solo bautismo. No te voy a bautizar cada siete días. Podríamos incrementar mucho el número de bautizos así, pero no es necesario. Salvación es una sola vez para siempre. Bautismo debería ser una sola vez en una iglesia que crea en seguridad de salvación. Si tú fuiste bautizado en una iglesia que no crea en seguridad de salvación. Para hacerlo claro, una iglesia pentecostés no es válido su bautismo. Pero es una sola vez. Dios confirmó la palabra de Dios con señales y milagros. Confirmaba. Eso no es de hombre, eso es de Dios. Ahora, cuando Dios sana el brazo de un paralítico, cuando Dios devuelva la habilidad de caminar a un inválido, Dios da vista a un ciego. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. Y lo que Bernabé y Pablo están diciendo, mira, si no estamos predicando la doctrina correcta en cuanto a la salvación, Dios no estaría confirmando la palabra con esos milagros. Los milagros confirmaba que eso es de Dios. Es lo que Jesús dijo. Si yo no soy de Dios, ¿cómo puedo hacer las cosas que estoy haciendo? Versículo 13. Cuando ellos callaran, Jacobo respondió diciendo, varones y hermanos, oídme. Señor, bendice tu palabra esta mañana. Ayuda a nosotros a oír lo que la iglesia oyó hace dos mil años y reafirmar nuestra fe en Dios, no inventando una nueva doctrina, pero creyendo la antigua. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, Jacobo ahora levanta después de escuchar a Pedro y Pablo y Bernabé y escuchar los argumentos de los fariseos. Jacobo levanta y él hace la determinación, el resumen de todo. Y como él es el pastor principal de la iglesia, el obispo de esta iglesia, la gente le hace caso. Y Simón, Pedro, ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Hablamos de eso la semana pasada. Esta es una iglesia bautista fundamental. Y para una iglesia bautista, la suprema y última autoridad es la Biblia. Es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, Jacobo dice, hermanos, mira, la Biblia dice eso. Cuando la Biblia habla, nosotros debemos callar y escuchar las escrituras. Luego, Jacobo empieza a citar versículos del Antiguo Testamento. Él dice aquí, después de eso volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo eso desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se conviertan a Dios. Por alguna razón, por alguna razón, muchas veces hay cristianos que quieren inquietar a otros cristianos. En lugar de establecer su fe, les quieren hacer inquietos, molestarlos en su fe. ¿Por qué? Cristianos que no ganan almas, empiezan a atacar a cristianos que sí están ganando almas. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con su conciencia. El Espíritu Santo les está picando. Y cuando un cristiano que no gane almas, ve a otro cristiano ganando almas, les está picando la conciencia, ellos saben, yo debo estar ahí tocando puertas, hablando a gente de Cristo también, pero no lo quiero hacer. Yo no quiero cambiar mi vida a hacerlo. Voy a tratar de cambiar la vida de ellos para que no lo hagan, para que yo no siento mal. A cristianos que no dan su diezmo, luego empiezan a inquietar o molestar a cristianos que están diezmando. ¿Por qué estás haciendo eso? Como he mencionado. ¿Qué les importa la gente que no quieren venir a la iglesia? ¿Qué les importa que nosotros queremos venir a la iglesia? ¿Qué te importa? O es que está poniendo en peligro nosotros. ¿En qué manera estamos poniendo usted en peligro? Explícame eso. ¿En qué manera? Quédate en tu casa. Quédate en casa. Ellos dejan su casa, vienen aquí a asegurar que no estamos aquí en la iglesia reuniendo, que no lleguen los camiones, que no lleguen la gente a la iglesia. Pues quédate en tu casa. ¿Qué te importa? ¿El metro está relleno de gente? ¿Por qué no vayas al metro? Si realmente eso es tu preocupación. ¿Por qué no vayas al mercado? Porque le van a correr a golpes. Esa razón que no lo haces. Pero es cuando alguien anda mal, hermanos, les molesta ver a alguien que quiere servir a Dios o hacer lo que es correcto. Les molesta. Entonces, Jacobo dice, déjalos en paz. No vayas a molestarlos. Esos que están convirtiendo a Cristo. Aléjanse de ellos. Déjalos en paz. Gente que no leen la Biblia, luego les molesta que otros leen la Biblia. Es increíble. Hasta que un cristiano levanta temprano, empieza a leer la Biblia. Su familiar que antes nunca se levanta temprano también y va y enciende la televisión. Vecinos empiezan a poner su música a todo volumen y les molesta porque les está picando la conciencia y el diablo empieza a provocar todo eso. Ellos son títeres o instrumentos del diablo. Ahora, Jacobo está diciendo a ellos, déjalos en paz los que han convertido a Cristo. Y él dice, dice él, que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre. Santiago dice, vamos a escribirles, no más, por favor, haga esas cosas. Aleja de los ídolos, aleja de fornicación. Recuerden, en aquel tiempo especialmente, estaban mezclando fornicación con adoración a sus dioses falsos. Especialmente en los capillas o templos a Diana o a dioses de fertilidad. Parte de su adoración era ir a fornicarse. Y es interesante, 1 Corintios habla de eso un poco. Pero una cosa que hacía es las rameras del templo de Diana rasuraran su cabeza. Por completo, cortaron todo su cabello. Ahora, la Biblia dice, el cabello es la gloria de la mujer. Es la honra de la mujer. Y el cabello largo muestra dos cosas. Primero, cuando es señorita, muestra que la señorita está sometido a su padre. Y cuando es más grande, cuando se casa, el cabello largo en la mujer es un testimonio que la mujer está diciendo, estoy sometido a mi marido y voy a obedecer a mi marido. Y en la Biblia es un pecado para un hombre querer ser mujer, una mujer querer ser hombre. Hasta poner ropa de mujer para un hombre es abominación a Jehová. O un hombre poner ropa de mujer o una mujer poner ropa de hombre. Si no sabe de qué estoy hablando, estoy hablando de pantalón. Para estar claro, no quiero que usted esté ahí dudando de lo que estoy hablando. Pero en los templos había fornicación sagrada. Y entonces Santiago está diciendo, aléjense de todo eso. Por supuesto, toda clase de fornicación o pornografía, un cristiano debe alejarse de esas cosas. No debe ser fornicación nombrado entre los santos de Dios, dice la Biblia. Entonces Santiago está diciendo, y cosas ahogado. Ahogado quiere decir, la forma correcta de matar un animal para un judío era cortar el cuello y derramar la sangre. Eso era en respeto a Dios, obediencia a Dios, derramando la sangre. Y porque la vida está en la sangre. Dios estaba enseñando con los ceremonios de Moses, enseñanza bíblico. Y explicando, la vida está en la sangre. Algún día, el Cordero de Dios, el Mesías va a derramar su sangre. Y con su sangre seremos salvados y perdonados el pecado. Entonces él dice que aleja de esas cosas. Y luego Santiago explica por qué debería hacer esas tres cosas. Santiago dice, porque Moses desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia ligera entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barzabas, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Entonces lo que Santiago dice, todos los demás apóstoles están de acuerdo y están aprobando lo que él dice. Ahora, la razón que Santiago mencionó esas cosas, él explica, es porque en cada ciudad hay sinagogas de Moses y nosotros queremos ganar a los judíos a Cristo. Y si los gentiles que reciben a Cristo están comiendo cosas que son ofensivos para los judíos, luego no vamos a poder ganarlos a Cristo. No queremos ofenderlos. Testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová, y muchos cristianos realmente no comprenden de qué está hablando Santiago. Pero hermano, cuando usted no entiende una doctrina, lo que debería hacer es leer el resto de la Biblia, comparar texto con texto, versículo con versículo, y luego se va a aclarar las cosas. Lo que Jacobo está diciendo aquí coincide exactamente con lo que Pablo enseña en otras partes de la Biblia. Mira conmigo al libro de 1 de Corintios 8. 1 de Corintios 8. 1 de Corintios 8. Tú puedes saber mucho de la Biblia y conocer muchos versículos de salvación, pero si nunca lo comparte con nadie, de nada le sirve. Es vano, es vanidad. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues las viandas. Viandas son carnes que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Es que los judíos, hermanos, recuerda, usar la palabra Dios como en español usamos la palabra Señor. Es la misma cosa. Señor Ramos o Señor González. Y hay muchos señores. Pues en aquel tiempo usaron la palabra Dios. No como usamos en español o en inglés Dios. Pero usaron la palabra, la palabra era un título. La palabra en griego es Theos. Y llamaron a veces los líderes del pueblo de Israel dioses. Era un título de respeto. Pero Pablo lo explica para un cristiano. Aunque hay muchos señores en español. Hay muchos señores. Hay millones de señores en México. Millones. Y a veces los líderes del pueblo de Israel. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Ahora, en español es muy obvio. Si yo estoy hablando de Dios, el Creador del Universo, o estoy hablando del Señor González. O el Señor Obrador. Si yo estoy hablando, digo, hoy en la mañana tuve un dulce tiempo con el Señor. Estuve orando. El Señor, yo siento, me escuchó y me contestó mi oración. Yo tengo mi oración. Yo tengo mi fe en el Señor. Todo el mundo sabe de quién está hablando. El pastor está hablando del Señor Jesucristo. Es obvio. Es como digo, hay gente, hermanos, que quieren, testigos de Jehová, sectas falsas, hacen un argumento y una discusión sobre cosas que no son importantes. Que, oh, es que la palabra infierno quiere decir sepulcro. Es la palabra Hades o la palabra Seol. Está hablando del panteón. Pues cuando Jesús habla y usa la palabra griego y empieza a decir un horno de fuego, tormento eterno. Es obvio de qué estamos hablando. Si un albanil está trabajando y dice a su peón, dame el metro, pásame el metro. Pues no está buscando que le trae el tren. Es obvio por el uso de la palabra. Si un mecánico dice a su ayudante, tengo que levantar el coche, tráeme el gato. No va a llegar el ayudante con un animal. Es obvio de qué está hablando. Hermano, mira, gente religiosa, vuelvo a decir, nada más quieren argumentar. Quieren desperdiciar su tiempo, confundir gente que tienen poco conocimiento y desperdiciar tiempo. Esas cosas son vanas. Quieren discutir sobre la definición de palabras. Eso es lo que hacen los mesiánicos. Para nosotros hay un solo Dios. Eso es el Padre. Ahora, la Biblia dice, la misma Biblia dice, el diablo es el Dios de este siglo. Satanás, él tiene dominio sobre la tierra. Adán y Eva les entregaron el dominio de la tierra a Satanás. Pero nosotros sabemos, para nosotros, que somos cristianos. Hay un solo Dios. Es el creador del mundo. Jesucristo es el creador. Para nosotros no hay muchos dioses. No hay muchos señores. Jesús es el rey de reyes. Y señor de señores, él es el único y verdadero. Y es muy obvio de qué estamos hablando. Pero Pablo está explicando. Para un cristiano, un ídolo no es nada. Es un pedazo de piedra. Es porcelano. Es madera. No es nada. No significa nada. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, Pablo dice, mira, alguien que tiene conocimiento de la Biblia, sabe que la imagen, lo que el mundo llama un dios, no es nada. No es un dios, es un pedazo de madera. Un pedazo, una piedra. Hoy en día hacen las imágenes de fibra de vidrio. No es nada. Y como he explicado antes, lo que haría la gente en aquel tiempo, en la mañana la gente idólatra, irían al templo y ofrecer a los dioses los mejores cortes de carne. Ellos ofrecieron la rachera, la cecina, el ribeye, ¿verdad? Los mejores cortes, llevaron y lo ofrecieron a su dios. Y es como el día de los muertos aquí en México, ¿verdad? Llevan comida al panteón, pero abuelita no come nada porque está muerta. Entonces, ellos llevaron la comida en la mañana, tempranísimo, al templo. Mi dios, coma lo que quieras comer. Y la imagen quedó ahí. Como algunos cuando yo estoy predicando, quedan igual. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oíen, manos pero no palpan. Y luego después de un rato, yo no sé cuánto, la historia no dice, yo creo que variaba entre 20 minutos, 30 minutos después. Pues, ¿ya terminaste con la comida? Voy a llevar el resto al mercado para vender. Estaba completo. Y ellos irían al mercado. Entonces, los mejores cortes de carne en el mercado era lo que había sido ofrecido a los ídolos. Ahora, algunos cristianos recién convertidos a Cristo llegaban al mercado y ellos dijeron, no, 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 no. Yo no voy a comer de este carne. Este carne fue ofrecido a un ídolo. Algunos cristianos llegaban, y ponme en este club, yo sería de este club o este grupo. Algunos cristianos llegaban, decían, no, el ídolo no es nada. Es algo inventado por los hombres, no es nada. Yo tengo el verdadero Dios. Para mí, carne es carne, dame la rachera. Dame la asesina, ¿verdad? Pero algunos hermanos, nuevos, recién convertidos, dijeron, mira, hermano, estás comiendo algo que fue sacrificado, una imagen. Te va a destruir eso. Los demonios le van a atacar. El cristiano maduro diría, no, me está atacando el hambre. Olvídalo. Pero estaban haciendo daño. Algunos dijeron, pues, si no te importan las cosas de Dios a ti, tampoco me importa a mí. Ya no voy a la iglesia. Y ellos tropezaron. Ellos se ofendieron. Entonces, lo que Pablo está diciendo, lo dice más adelante. Dice, para no hacer daño a mi hermano, yo prefiero no comer carne el resto de mi vida que hacer algo que va a dañar o lastimar a mi hermano o mi hermana en Cristo. Y eso es lo mismo que Jacobo está diciendo. Él dice, hay muchos judíos que están ahí. Entonces, aléjanse por completo a esos templos o cualquier cosa que hará daño a los judíos. Queremos ganar a los judíos. Y recuerda, Jacobo y Pedro tenían un ministerio. La prioridad de su ministerio era ganar judíos a Cristo. Entonces, ellos dijeron, no hagas daño a nuestro ministerio, por favor. No queremos hacer cosas que van a ofender. Aquí en México hay un dicho, no haga cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? Y eso es lo que Jacobo está diciendo. Ahora, yo, en la Biblia era prohibido comer sangre. Yo no recomiendo que, ¿cómo lo llaman? Moronga, salchicha de sangre. Yo no recomiendo que un cristiano hace esas cosas. Número uno, no creo que es saludable. Número dos, yo no quiero lastimar o hacer daño a alguien que cree que es pecado. Simplemente, no creo que es buena idea. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Nosotros queremos ganar a los judíos a Cristo. Ahora, luego, los mensos testigos de Jehová tomen eso y lo llevan a un, a una falsa doctrina. Dice, si alguien está muriendo. Yo, yo conocí en California. Había un niño que tenía un accidente y necesitaba una transfusión de sangre para, para salvar la vida. Y su madre, su padre eran testigos de Jehová y dijeron, no, 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 no puede darle transfusión de sangre porque eso es pecado y lo vas a condenar y, 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 y no va a resucitar. Ellos no creen en el infierno, pero no va a resucitar. Entonces, ellos prohibieron la transfusión de sangre. El niño murió. En primer lugar, inyectar sangre en las venas no es comer. porque la Biblia dice, mira, es igual de malo quitar de la Biblia o añadir a la Biblia. Si me están siguiendo. En el libro de Apocalipsis, Dios dice, si alguien quiere quitar de ese libro de profecía, su parte será quitado del libro de vida, de la santa ciudad. Y si alguien quiere añadir a las palabras de esta profecía, será añadido a ellos todas las plagas que está escrito en este libro. Dios no quiere que estamos añadiendo ni quitando de la Biblia. La Biblia no habla de una transfusión de sangre. Eso no es prohibido. Y si usted necesita una cirugía y la transfusión de sangre va a salvar tu vida y no lo haces, tú eres muy menso en mi opinión. Y al contrario, va a tener que dar cuentas a Dios cuando llegas al cielo y explicar por qué fuiste tan menso. Hubieras podido vivir unos años más, ganar más almas a Cristo, dar unos diezmos ofrendas más para ver gente salvo, pero usted se puso menso. ¿Verdad? Pero no recomiendo que un cristiano come sangre especialmente porque eso hará daño a los que creen que es pecado. Mira el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 14. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil comer legumbres. Algunos hermanos dijeron para asegurar que no como sangre, para asegurar que no como algo ofrecido a los ídolos, voy a comer puras verduras, puras legumbres. Que aburrido la vida, ¿verdad? Que triste la vida. Voy a, para asegurar que no como sangre o algo sacrificado, voy a comer puras verduras el resto de mi vida. Y, y amados, si tú quieres hacer eso, adelante, buena suerte, ¿verdad? Y, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eras? Que juzgas al criado ajeno. Recuerda, hermano, tu hermano, tu hermana es un siervo de Dios. Y tú también eres siervo de Dios. El que nos va a juzgar es nuestro amo. Nuestro Señor. Él nos va a juzgar. Hay, hay cristianos que pasan toda su vida juzgando a otros cristianos. No hagas eso. No es tu lugar. Él dice aquí, para su propio Señor será, está en pie o cae. pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo dice, mi hermano, si se para o se cae, pero yo creo que va a estar firme. Yo creo que el Dios que nos salvó nos puede guardar y nos puede librar de caer. Amén. Esa es una buena actitud. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo soy del grupo, yo soy de los que piensa que todos los días son iguales. Es mi opinión. Hay algunos, yo recuerdo un hermano, quizás está escuchando este programa, él sabe de quién estoy hablando, yo no dije a nadie, hermano, pero él me regañó una vez. Yo estuve en una conferencia y no pude llegar para día de resurrección aquí en México y el hermano cuando regresé a México, pues no, yo no diría que me regañó, pero a su manera me llamó la atención. Dijo, pastor, yo creo que hay dos días del año que el pastor tiene que estar en la iglesia. Uno es Navidad, otro es día de resurrección. Yo creo que el pastor debe estar en la iglesia. Y yo, hermano, en primer lugar, el día de Navidad lo inventamos nosotros. Lo inventamos. Lo, no es el mero día que nació Jesucristo. Los calendarios de los romanos y los judíos son muy diferentes que los calendarios que nosotros tenemos hoy en día. Los días han cambiado. No sabemos con exactitud el día que nació Jesús. El día de la resurrección no es exactamente el día. Son días que nosotros celebramos. Ahora, mire, yo no soy uno de esos que va a atacar Santa Claus. Pero al mismo tiempo, cada día para mí es igual. Para mí, cada domingo es un domingo importante para mí. Pero hay hermanos que dicen, no, esos días son importantes. Este día tiene mucha significancia. Entonces, yo en respeto a ellos, yo procuro, yo tengo años que cuando es Navidad yo trato de estar aquí en la iglesia. Cuando es día de resurrección yo procuro con todo mi poder estar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero perder el diezmo de este. No quiero perder o ofender a algunos hermanos. No, no, no quiero. Yo ya hago suficientes cosas cuando estoy predicando para ofender a la gente. No quiero ofender a alguien si no es necesario. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que Jacobo está diciendo. Hermanos, queremos ganar la gente a Cristo. ¿Para qué vamos a ofenderlo y lastimar su conciencia cuando no es necesario? Comer morongas, tú no vas a morir si no come moronga. A lo mejor vas a vivir unos años más. No te va a hacer gran daño cuidándose de esas cosas. Entonces, Jacobo está diciendo a la iglesia, hermanos, mira, aléjense de todo clase de fornicación. no tenga imágenes o estatuos desnudos en tu casa. No dejes sus cosas en la televisión tampoco. Aléjense de fornicación. Aléjense de todo cosa que podría ser un tropiezo a alguien que tú quieras ganar a Cristo. No lastimar la conciencia débil de ellos. Y esas son las únicas tres cosas que vamos a poner o pedir a los gentiles. Ahora, nota algo. Jacobo no dice y no predica si no hace esas tres cosas vas a perder la salvación. Él no dice eso. ¿Qué estaban haciendo la secta de los fariseos? Estaban diciendo si no guarda el día de reposo y no guarda la ley de Moisés vas a perder la salvación. Jacobo no está escribiendo eso. Pablo no enseñaba eso. Pedro no enseñaba eso. Bernabé no enseñaba eso. Silas que ahora va a ser el nuevo compañero de Pablo él no enseñaba. Ellas dijeron hermano no haga eso para no lastimar los judíos que queremos ganar. No hagas eso aléjense de esas cosas para agradar a Dios. Muy diferente muy diferente para alguien yo mencioné la semana pasada un pastor pentecostés me dijo hace años y con una sonrisa y este cara de soberbia que a veces le da ay pastor Kevin mucho de nosotros pastores pentecostés muchos sabemos que la biblia enseña que no puedes perder la salvación sabemos eso estaba presumiendo y yo yo dije entonces porque usted predica que se puede perder la salvación él dijo lo hacemos para espantar la gente para que la gente sea más fiel a la iglesia para que dan sus ofrendas como deben para que se portan bien todos los los espantamos como como una mamá en la noche diciendo a sus niños duérmate o un monstruo te va a tragar ok ahora yo tengo más respeto para un pastor pentecostés o cualquier protestante yo no soy protestante yo soy bautista yo tengo más respeto para un pastor que sonso y no conoce la biblia y está predicando con sinceridad que la salvación se puede perder que yo tengo para un hombre que a propósito sabe la verdad y está predicando una mentira yo tengo esperanza que el sonso algún día puede aprender la doctrina sana y cambiar de doctrina pero el hombre que es mentiroso no hay esperanza para él es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad gente predicando mentiras pero los fariseos estaban diciendo tiene que hacer esas cosas o vas a perder la salvación Jacobo está diciendo yo recomiendo que hagan esas tres cosas necesario hacer esas cosas para no lastimar a los judíos que queremos ganar entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir de entre vos ellos varones y enviar a vos antioquia hermano escuche bien hay seguridad en predicando y creyendo la fe que nuestros antipasados han creído y han predicado hoy en día tenemos una generación de joven predicadores inventando nuevas doctrinas yo fui la semana esta semana yo fui a california había un servicio de memoria para mi pastor mal wesley clark y yo fui al servicio era como un funeral no era él había muerto hace tres meses pero por el covid y todo eso no podían tener funeral y ahora tenía un ceremonio donde invitaron familia y una persona tras otra hermano kevin mal clark siempre habló bien de usted él estaba muy orgulloso que tú hiciste lo que él te enseñó mal hiles mi pastor me amaba me daba un doctorado antes de morir y dijo este joven era joven en aquel tiempo él ha seguido lo que le enseñamos ahora quizás eso no es importante para ti pero hermano mira si hay un siervo de Dios predicando la Biblia debemos seguir imitar la fe de este siervo de Dios si yo llego mañana la semana que viene hermanos sabes que ya vamos a cambiar todo vamos a tener una iglesia más alegre aquí vamos a cambiar la música y la doctrina y vamos a tener actividades sociales en lugar de ganar almas vamos a tener convivios y vamos al boliche y vamos al fútbol y hermano mira mucha gente está pero pastor por treinta y tantos años ha estado predicando una cosa y ahora vamos a cambiar todo eso destruye la fe de la gente la iglesia está aquí y todos los pastores los apóstoles están diciendo no esta es la doctrina correcta salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe y no se puede perder la salvación el clave de todo hermano es como conseguiste la salvación si tú y yo conseguimos la salvación por méritos y buenas obras entonces la salvación se puede perder pero si la salvación no depende de nosotros sino depende de Dios si la salvación era un regalo de Dios y los regalos de Dios son irrevocables si la salvación era por la gracia ya no depende de mí depende de él no depende de mi fidelidad depende de la fidelidad de él y eso es lo que la iglesia decidió en lo que llamamos el primer concilio o reunión de la iglesia y esta doctrina una cosa que usted sucede cuando la doctrina es sana y bueno causa gozo causa gozo yo era católico por 18 años yo era católico y el único gozo que yo tenía en la iglesia católica es cuando terminó la misa yo dije que bueno ya terminó a ver pero mal yo he estado ahí donde están predicando la palabra de Dios y la Biblia y cuando termina el culto yo dije ya terminó ellos llegan a una doctrina que es bíblico Jacobo dice así dicen los profetas y todos de acuerdo los apóstoles de acuerdo y los ganadores de almas los únicos que no estaban de acuerdo eran los cuates que no estaban ganando almas y no estaban haciendo nada con Dios ellos no estaban de acuerdo y ellos nunca van a estar de acuerdo pero en todos los demás había tremendo gozo mire vamos a leer tantito más y termino aguanta tantito más dice entonces pareció bien a los apóstoles y luego mandan versículo 24 cuando hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidados y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado un acuerdo elegir varones enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que enviamos Judas y Silas los cuales también de palabras de palabras os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esas cosas necesarias que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado de fornicación de los cuales cosas si os guardéis bien haces no dice para ser salvo o perder la salvación dice si haga eso estás haciendo bien pasarlo bien como dice hermano Norio échenle ganas pasarlo bien así pues fueron enviados descendieron a Antioquía reunido la congregación entregar la carta habiendo leído cual se regocijaran por la consolación hay tremendo gozo por la sana doctrina señor gracias por la salvación que tenemos la fe que tenemos ayúdanos ahora estar firme en nuestra fe tenemos una biblia terminado y cumplido y más que nunca debemos ser fiel a la biblia y la doctrina y no ser confundido ayúdanos ahora en el nombre de jesús amén